Fíjate una cosa que la gente debe saber, el que aprende a vender jamás tiene hambre. El que sabe vender nunca tiene hambre, porque siempre vende algo o se pone a vender algo, se pone a ganar dinero. Y es muy sencillo ser hoy en día microempresario, hombre. Aprendes a vender, enseñas a tres, cuatro personas a vender, a hacer lo que tú haces, ya ganas comisión de ellos y eres microempresario. Puedes tener tres o tres mil. Actualmente tengo una empresa con 16 mil vendedores en México. Manejamos negocios de funerarias. ¿Tú? Sí, claro. Ahorita me dices cómo ir a estar a los funerarios. Hay que ser muy versátil en la vida. ¿Cómo se aprende a vender? Aprendiendo técnica. ¿Te gusta jugar al billar? Hay dos formas de jugar al billar. Uno, pegarle a la bola blanca a ver dónde cae. Y la otra, aprender que si le pegas de este lado, se va para este lado. Si le pegas de este lado, se va para aquel lado, para que tengas mejor tu estrategia. Una, puedes jugar con técnica o sin técnica. Vender es igual. Puedes vender con técnica o sin técnica. Lo más que el que vende sin técnica está improvisando totalmente sus ingresos y probablemente va a renunciar y se va a meter a trabajar por un salario mínimo. Los que aprendemos a vender con técnica. De hecho, yo tengo una técnica bien poderosa con la cual puedo hacer que cualquier persona diga que sí. ¿Te gustaría conocerla? ¿Me estás vendiendo, cabrón? ¿A ustedes les gustaría? ¿Quién no quiere aprender, sí o no? Claro. Técnicas bien poderosas. Entonces, cuando yo aprendí a vender, dije, no me va a faltar nada. El que aprende a vender, aprende técnica. Y cuando tienes técnica, nada te va a mal. Mira, una de las técnicas que se ha vuelto mucho, muy famosa en México, porque, modesta aparte, yo enseñé a México a vender. Y se ha colado a Centro y Sudamérica. Todos dicen hoy en día, eh, ¿quieres aprender a vender? Estudia a Lex Day. ¿Quieres aprender a vender? Y está el librito que saqué, pues, ya lleva tres y medio millones de copias vendidas. Y ha enseñado mucho a la gente a vender. Se llama La Biblia del Vendedor. Y ha enseñado a mucha gente a vender. Uno de mis tantos programas. El que aprende a vender es porque sabe técnica. ¿Me entiendes? Yo le enseñé a México. No preguntes al final de la venta, ¿lo quiere o no lo quiere? Pregunta, ¿cuál de los dos quiere? ¿Este o este? Y pones tu carita de yo no fui, fue, T.T. Y al hacer la pregunta, cierre. Shh, te callas. El primero que hable. En México. Esas técnicas que te acabo de mencionar, así tan sencillas y prácticas, pueden marcar la diferencia entre el que gane mucho vendiendo condominios, carros o seguros, a que solamente esté patinando económicamente. Eso ha enseñado mucho a la gente a vender. Hoy en día me han puesto online. Pone muchas veces que están capacitando en ventas. Son mis técnicas, el doble alternativo, el puerco spin. Todas mis técnicas de cierre que yo inculqué desde 1987. Venta se compone de cinco cosas. Atención, interés, deseos, convicción y cierre. Y aquí le enseño a la gente, en esa carpeta le enseñaba cómo lograr esa atención. La modulación de la voz. Por ejemplo, cuando le dice a una persona, ¿sabe qué? No me interesa. Mira, dime, no me interesa. No me interesa. Ah, bueno. Está bien. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por su tiempo. Hago como que me hago y le digo, si no le interesa es porque seguramente quiere tomar la mejor decisión, porque es un hombre inteligente, ¿sí o no? Sí. Permítame dejarle una razón de las diez razones por qué sí y las diez razones por qué no. Y se lo dejo aquí. Con eso tomo mejor decisión, ¿sí o no? No le quito más tiempo. Mire, la primera viene siendo y me vuelvo a aventar la venta. Le conviene porque con nosotros es una empresa garantizada. Somos una empresa seria. Usted tiene la garantía de su dinero. Si nosotros no damos el servicio, etcétera, y le vuelvo a hacer la venta. Le digo, ¿la razón es porque no vienen siendo, por ejemplo? Pues porque mi esposa dice que no gaste. Esposa. ¿Alguna otra? Este, porque ahorita no tengo dinero. No hay dinero. ¿Alguna otra? Ahí se acabaron. Dos o tres máximo. Y ya tiene las razones auténticas. Cuando te dicen, no me interesa o lo quiero pensar, ahí tienes que sacar las razones auténticas. Y de ahí es como puedes volver a la venta y la objeción la conviertes en un cierre. Si no estuviera su esposa de acuerdo, mire, en 30 días usted tiene el derecho de hablar y cancelamos todo esto y se le regresa su dinero, no hay ningún problema. Ya con eso quitamos a la esposa. La de que ahorita no tiene dinero, si yo se lo puedo conseguir todo esto con un 10% de descuento y que ahorita no tuviera que dar dinero, ¿me interesaría? ¿Me entiendes? Rebato de la objeción, vas al cierre, ganas dinero. Eso es lo que les enseñan los vendedores de seguros Monterrey. 30 días después llego, le dije, hey, ya se dio las mil carpetas, aquí están los nombres, necesito que me compres otras mil más. ¿Me entiendes? Y llegaron ya los negocios de millones de dólares. ¿Y qué te dejó a ti internamente? Pues la satisfacción de haber cambiado tantas vidas. ¿No tienes ahorita idea de cuánta gente, ahora que andamos viajando, donde quiera me para la gente, en aeropuertos, en lugares? Alex, Alex, tú me cambiaste la vida. Yo tengo una empresa ahorita que manejo tanto dinero, tengo 180 vendedores y gracias a ti. Tengo que contarte sobre mi negocio, es muy interesante, porque en la Ciudad de México arranqué a una empresa de mero bajo, que yo le hice toda la mercadotecnia, se llama Price Shoes. Yo le arranqué esa empresa. Esa en México y en Estados Unidos arranqué una que se llama Royal Prestige, que venden hoy esa. Entonces, el de Price Shoes, un amigazo que es judío mexicano, me dijo, Alex, tienes muy bonita profesión. Esto fue en el 99, me dijo. Tienes muy buena profesión, pero necesitas un negocio, porque el negocio vive más que la profesión. ¿Qué te pasa? Bendito sea Dios, fíjate, me aventaba dos conferencias diarias. Una en Monterrey, otra en Saltillo, Aguascalientes, Guadalajara, Veracruz, Puebla. Dos diarias. Dos diarias. Para eso compré mi primer avión. Entonces, hasta hace una en la mañana, mandaba a mis pilotos a arranque, hasta ponía a los pilotos a vender mis programas. Ahí te dije, órale, ya, saque el plan de vuelo. Llegaba, una jetita en el avión, llegaba, me acomodaba la corbata, la segunda. Todos los días, hacía dos diarias. Entonces, me dice este amigo, dice, necesitas un negocio, porque las conferencias, este día es de... Me puse bien pilas. Entonces, me buscó una empresa de Tepic, Nayarit. Unos hermanos que me dijeron, queremos abrir un negocio con una funeraria y queremos que nos reclute la gente en venta. Entonces, sí les hago todo eso. Les cobré, para ser honesto, 50 mil dólares por hacerle la mercadotecnia. 50 mil dólares. Y les hice la mercadotecnia. Para hacer la historia corta, eso fue en el 99, abrimos la primera funeraria en Tijuana. Recluté a los primeros cuatro vendedores. Vi que les empezó a ir muy bien, más me asocié con ellos. Ahora tenemos 117 funerarias en México. Somos la empresa más grande en su rubro de México y de Latinoamérica. Para que te des una idea, construir cada una cuesta un promedio de cuatro millones de dólares. Y todo el capital ha salido de la misma empresa. Gracias a Dios que tengo acciones. O sea que ya no nada más eres vendedor, sino que eres empresario. Pero no de ahorita. Hace 20 años. Ese N99 con eso hace 22, 23 años. ¿Y comprar el chute nada más fue la idea? No, yo les cobré. Yo cobraba 50 mil dólares por hacerle la mercadotecnia. Yo se la hice, le contraté una tele para que te viera aquí y le dije que... ¿Dónde aprendiste todo eso? ¡Ventas! ¿Es ventas? Pues en la calle. Hay gente que me dice, Alex, neta, neta, güey, ven, vamos a hablar. ¿A qué universidad, güey? Dice, pues la UDB, güey, la Universidad de la Vida. Pues sí, güey, es la neta. El que quiere, mira, el que sabe vender y quiere salir adelante, nada lo frena, brother. Nada. 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 No. Nada. Nada. Gracias.